si en medio de la pandemia ya va para dos años ustedes como llegaron acá porque llegaron acá ah qué bien pero aquí en qué parte de cali y te estrellas del museo como por internet queriendo estar en contacto con una experiencia significativa y hay que tener la fortuna que estoy con mi mejor amiga entonces llevarlo a un sitio simbólico hubiera llamado habíamos caminado por ah el 315 no ah claro uy hoy hicimos dos recorridos con estudiantes de la universidad del sur como llaman la de Neiva eso estuvieron como 60 estudiantes así caminando con nosotros iban para allá de los que iban para allá con una pues sí y después llegaron unos niños indígenas del cauca en chiva y todo el cuento y ahora llegaron ustedes mañana sí tenemos a las 8 de la mañana afuera de unidad deportiva con estudiantes de con 12 estudiantes yo creo que una española o alemana a las 8 de la mañana afuera de unidad deportiva claro claro sí que pueden venir a las 8 de la mañana y afuera de la estación unidad deportiva afuera y ahí caminamos seguimos en esta patrocinada por la memoria con mucha gente que está llegando al museo popular de Silube aquí está un momento